Hola, soy Antonio Perdomo Molina, doy clases en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, en la parte de Ingeniería Agraria y hoy venimos a presentar una pequeña práctica sobre cómo hacer un injerto de yema. Como todo injerto, la práctica de injerto consiste en aprovechar dos características, una, la de la planta que queremos injertar, la variedad que queremos injertar, el árbol que queremos injertar, del cual elegiremos la yema para injertar y por otro lado, eso hay que combinarlo con las características de un patrón, algo que elegimos por las características de su sistema radicular. Nosotros elegimos por lo tanto la yema de este crecimiento, tiene que ser del crecimiento del último año. Como ven ustedes, esta planta, este ciruelero, ha tenido varios crecimientos vigorosos y vamos a elegir uno de ellos para coger la yema que después vamos a extraer, entonces directamente elegimos este crecimiento. De este crecimiento, que como ven ustedes es un crecimiento del último año, que tiene bastante vigor, vamos a elegir la yema a extraer. La yema debe de ser una yema que tenga, que esté bastante desarrollada, no puede ser muy tierna, por lo tanto nunca voy a coger yemas del extremo, de la punta, porque las yemas son muy pequeñas y poco desarrolladas. Mire a las yemas de la base, estas yemas que están aquí debajo y sacaré una de estas yemas para ponerla sobre el patrón que he elegido. Para eso lo que vamos a hacer es con nuestra navaja, colocaré la navaja por debajo y es importante tener claro que estoy por debajo de la yema que voy a extraer y empezaré a cortar de manera que yo sienta que es duro y que estoy cortando la madera. Paso por debajo de la yema en cuestión y cuando estoy por arriba lo que voy a hacer ahora es cortar solamente la epidermis, lo que los agricultores llaman cáscara. Ya no corto la madera, una vez que la tengo cortada agarro la yema, giro y se va a extraer el trocito de corteza, el trocito de epidermis con la yema en cuestión. Es muy importante no tocar esta zona porque es la zona donde estarán las células que harán la unión entre patrón e injerto, las células del cambium. Como ven ustedes en la vara de donde he sacado el material queda la lengüeta con la madera y yo he sacado phloema y cambium para proceder al injerto. En este caso para hacer esta demostración que es un vídeo educativo lo único que lo vamos a colocar en cualquier lugar en un injerto para reproducir una planta se colocaría en una planta joven o en el árbol donde quisiéramos reproducir. Se trataría ahora en el patrón, suponiendo que este es el patrón, de hacer un corte en forma de T. Esta sería la parte horizontal de la T y ahora le hago la parte vertical a la T. Cuando meto la navaja tengo que notar que estoy llegando a la madera, es decir que estoy contando lo que es epidermis y phloema, lo que los agricultores dicen la cáscara de la planta. Y ahora lo que tengo que hacer es abrir esa ventana para introducir la yema que he sacado. Ahora coloco la navaja dentro de la parte vertical de la T y haré presión hacia un lado para que se levante. Ven como se ha levantado la cáscara y por el otro lado haré lo mismo, de manera que se levantan como dos ventanitas. Esto está dejando libre el cambium que está encima de la madera. Ahora se trata de introducir la yema que hemos sacado en esa abertura que hemos abierto, de manera que entre bien y ya la tenemos colocada en su lugar. Lo siguiente será proceder a atar de manera que pueda crecer el brote de esta yema. Colocamos la cinta plástica por debajo del lugar donde pusimos el injerto. Apretamos con un dedo y con la otra mano vamos girando de manera que al subir va mordiendo la cinta a sí misma hasta llega un punto en el cual yo puedo tirar y no se va a ir. Entonces pasaré por debajo de la yema como en este momento y cuando llegue a donde está la yema, como la yema no es capaz de romper esta cinta plástica, inclinaré la cinta para pasar por un lado y hacia arriba. Doy la vuelta por arriba e inclino la cinta para pasar por el otro lado y hacia abajo, de manera que al final la yema ha quedado al aire, no puede quedar debajo de la cinta plástica porque no sería capaz de romperla. Una vez que hemos hecho ese paso bajo hasta llegar a un punto donde no está el injerto y ahí se trataría ya de atar. Con lo cual, como sólo tengo un hilo, lo que haré será poner el dedo por detrás de donde voy en el sentido en que voy enrollando la cinta, ir hacia atrás y me queda un lazo. Por ese lazo pasaré la punta de la cinta. Y tiraré hasta que quede bien fuerte el atado del injerto. Es muy importante tener en cuenta en este injerto dos cuestiones. Primera, que la yema, cuando uso una cinta como esta que es plástica y elástica y no es fácilmente rompible, es muy importante que la yema quede al exterior, quede abierta. Y segundo, es muy importante que haya colocado la yema en su sentido. Por eso he colocado la parte más puntiaguda de la yema mirando hacia abajo y la parte recta de la yema queda en la parte superior de donde he colocado el injerto. Cuando la yema haya prendido, nos va a brotar desde aquí unas hojitas verdes que van a salir desde esta yema que hemos puesto. Podría ser que si yo no descabezo la rama en la que está situada esta yema, la yema prenda pero no brote. Entonces, lo mejor para esos casos es descabezar por encima de algún sitio donde haya hojas como aquí. Pero que sea débil de manera que me asegure la circulación y que cuando esta yema brote, cortaré más abajo. Una vez que esté seguro de que mi injerto ha prendido, será fundamental que corte la cinta elástica, porque si no, la cinta va a acabar ahorcando al arbolito. Los materiales que necesitamos para realizar una práctica de injerto son los siguientes. Una navaja de injertar. La navaja de injertar es cualquier elemento cortante que esté bien afilado. Es importante que esté bien afilado. El resto de las condiciones no son tan importantes. Para afilar bien una navaja hay que usar una piedra de afilar. Y hay que darse cuenta de si tiene esta rebaja en la parte inferior de la hoja, se afilaría por cualquiera de los dos lados. Pero si solo tiene una rebaja por una de las partes de las hojas, solo se afilaría por un lado. Una tijera de podar. Un serrucho para cuando voy a injertar alguna planta que tiene diámetro muy grueso. No es lo normal, pero a veces hace falta. Cinta de injertar. Cinta plástica, que sus características es que sea elástica, impermeable. Es decir, que no deje que salga agua por la herida, que salgan las reservas de la púa o de la yema que he puesto y no se deshidrate. Por lo tanto tiene que ser impermeable y elástica para poder apretar bien y que haya buen contacto entre patrón e injerto. Ahora hay unas nuevas cintas que tienen las características de la anterior, pero que tienen la ventaja de que se rompe fácilmente y entonces la yema puede ser capaz de atravesarla. Estos se llaman de parafilm. Y por último, pasta de cicatrizar heridas, que mucha gente la llama pasta de injertar, sin embargo no se emplea en ningún tipo de injerto, salvo cuando tengo que injertar algo con mucha dimensión y he usado el serrucho para descabezar el patrón. Con esta práctica hemos hecho uno de los tipos de injertos que se emplean normalmente para reproducir los árboles frutales. El otro gran tipo de injerto serían los injertos de púa. El injerto de yema es el que hemos visto. Hemos visto uno de los injertos de yema y quedaría todavía el otro gran grupo de injertos de púa, que se suele hacer en otro momento del año. Como ven ustedes, es una práctica sencilla que lo único que hace falta es practicar para ponerse al día en ella. Cuantos más injertos pongamos, más fácil será que nuestros injertos nos prendan y tengamos la reproducción de la planta que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!